Quiero pedirles de verdad que me respondan con mucha solidaridad para mandarle un saludo a Donald. Una, dos, tres. Así descargaron su huida contra Donald Trump, unos senadores izquierdistas de México durante una tradicional posada navideña en la que rompieron una piñata con la figura del presidente electo de Estados Unidos. Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática aprovecharon para mostrar su rechazo al magnate, cuya campaña electoral estuvo marcada por un discurso contra los mexicanos. Trump ha prometido construir un muro fronterizo financiado por México, ha planteado bloquear las remesas y una posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que integran ambos países con Canadá. ¡Gracias! Gracias.